¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver, pa, vamos a ver qué pasa con Hopeloi cuando no te saca 10 niveles de diferencia, pa. Va contra Kart, que según yo, si no es el que más le sigue en nivel, pa, es uno de los que más le siguen en nivel. O sea que en plan Hopeloi es 125 y Kart es 120, ¿sabes? Está muy cerca, está muy cerca, así que realmente la diferencia va a ser mínima. Estoy azorlando, pero tú ya sabes quién gana. Y yo te diré, sí, pero... ¡Fum! Me borré la mente. Ya está. Nivel 27 el robot, pa, y este puerco es nivel, ¿qué? 24. Igual tres niveles de diferencia es mucho para... La neta, tres niveles... Aquí nada más le saca dos, pero tres niveles de diferencia es muchísima diferencia, ¿eh? Ojito al dato, pa, si le saca tres... Bueno, creo que le va a sacar entre tres, dos y uno. Pero Hopeloi tiene la ventaja en nivel, como siempre. ¡Qué raro! Ok. Igual ya no es una ventaja tan grande que tú digas, Kart no le puede... no puede como que arreglárselas. Ok. Hopeloi empieza con dos de apeso, men. Desde mi punto de vista, pa, si vas a jugar contra un wey que tiene el mismo nivel que tú, jugar dos de apeso se me hace un desperdicio completo, pa. Porque, pues... O sea, no mames. O sea, no, no te pases de pende... Literalmente estás regalando un peso, pa, porque el foby de apeso no te va a servir tanto que digamos, men. Entonces es como regalar un varo. Bueno, aquí le va a pegar en área, yo creo. Le pegue en área y ya se lo quiebra. Y luego viene a amenazar con el robo. Ah, le vino a quitar la casilla. Esto es muy agresivo, wey. Es muy, muy agresivo, pa. Y a mí me suena desperdiciar un peso, ¿eh? Pero bueno, Hopeloi es que está acostumbrado a ser agresivo porque saca nivel, ¿sabes? Kart dice... Bueno, mi cielo, te doy uno. Te quiebro el peso. Y ahí básicamente intercambió daño a cambio de un foby, ¿sabes? A cambio de un peso. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando vas contra un wey que te saca mucho nivel? Yo lo entiendo, pa, yo lo entiendo. Hopeloi sigue robando terreno, pa. No sé cómo me... Cuando te sacan nivel, wey, te roban terreno tan fácil, pa. Porque tú tienes que irte haciendo chiquito. Kart saca otro de apeso, no le queda de otra, pa. Tiene que recuperar terrenización. Yo supongo que Hopeloi se va a quedar donde está. Y de momento, Kart que se... Mira, tener el piedroso, pa, y que el rival no lo tenga, a veces da muchísima ventaja, ¿eh? A veces. En veces. No siempre. En veces. Bebechito. ¿Qué le pasa? Ok. Ahí va a perder ese peso, men. Vuela alto, señor gato. Nunca te olvidaremos. Hijo, Hopeloi tiene 9 pesos y este cabrón tiene 8. Ok, Kart hace la primera jugada, pa. Saca al homúnculos o como sea, pa. El cul. Ajá. Ese Fobie está rotísimo, pa. De los más grandes. Ok. Hopeloi le jala todo el mapa. Literalmente yo creo que es el único Fobie que supera al robot este, ¿eh? El de 9 pesos, pero es muy caro. Y Hopeloi se la vuelve a hacer pa la agresiva. Está bien. De hecho, creo que está bien. Pero no sé yo, ¿eh? Porque... Ahora Hopeloi podrá tener un mejor Fobie, pa. Pero también tiene menos llaves. Le quedan 6 y Kart todavía puede jugar 11. Se empieza... Saca el moco. Saca el moco. Que es una buena, pa. A menos que se lo empuje y lo anule o lo maldiga o algo así, ¿sabes? Igual sí puede jalarlos a todos, pa. Es que el moco le favorece más a Hopeloi, eh. Hopeloi no hace nada, pa. Dice, bueno, estamos de chill. Le va a poner pared, supongo. Ajá. Para que ese güey no le pueda pegar. Pero se puede comer una de daño de área enfermo, pa. Y lo que es más... Ok. Si lo jala el moco también lo jala, pa. Y adivina qué. No le conviene jalar el moco, pa. Porque va a acabar cayendo en la pelusa esta, pa. Oye, por cierto, ¿este qué fobie es, güey? O sea, miedo a las pelusas o algo así, pa. Akira. Todo el mapa trae... Es que no tiene historia, pa. Akira. Es que es como una pelusota, ¿no? Pero pulpo o algo así. Está padrísimo, pa. Mira, chingos de daño de área, pa. Capaz que hasta se muere, men. Ahí mínimo serían como seis... Ah, corre para que no lo jalen. Él no quiso jalar porque es lo que te digo, pa. Oye, esto yo no lo había pensado, pero es muy buena, pa. Si te ponen el fobie, pa, que jala... Pues tú pones, yo qué sé, el moco y tanques así enfermos... Para que si los jalan, literalmente salga mal, ¿sabes? O sea, que jalarlos salga mal. Y mejor en un mapa como este, que es muy chiquito. O sea, huir es difícil... Ok, también les... Es que yo siento que aquí el moco favorece a Hopeloid, pa. ¿Por qué? Porque... Kart tiene que tenerlo muy cerca, men. Bueno, en tres de rango para jalarlo. Y Hopeloid desde donde sea los puede jalar, pa. Entonces es muy probable que el moco de Hopeloid se coma el moco de Kart. Ok, y Kart sacó el perro gigante, pa. Para que... Es lo que te digo, güey. Para cuando jale tú el mapa... ¡Pum, güey! Tanques. Es una estrategia muy buena, eh. Es una estrategia muy enferma. Kart se va a comer al moco de ese güey. Míralo. Ah, Tuki. Moco come moco. Eso es una jugada bien enferma, eh. De comerte el moco con el otro moco, pa. Está padrísimo poder hacer eso. Y va al frente sin miedo, pa. Porque sabe que no puede perder tan fácil al de los picos, men. Y el perro, pues, obviamente no lo va a perder fácil, pa. Está loquísimo ese güey. Y si jala... Es que veía esta hermosura de jugada de kart, pa. Si jala... El perro queda enfrente, pa. Le da dos chingadasos. Este lo manda al río directamente. Porque este perro ha de meter como... Mete... Mete mil seiscientos, güey. Si da los dos golpes son más de tres mil de daño. Viejo. Cómo pega ese perro, eh. Está bien enfermo, men. Ok. Come mucho damage. Pero ni en pedo te lo quiebras, pa. Y al de los picos yo creo que tampoco. Tampoco, pa. Tuki. Y le va a bajar el daño. ¿Cuánto daño baja ese gato, pa? Ese pinche gato está bien roto, pa. Baja cuatrocientos. ¿Cuánto pega el coso este, pa? Mil setecientos. Realmente el daño es muy poco lo que le va a bajar. Pero bueno, se lo baja. Y bajarle el daño al moco. No es precisamente la mejor jugada del planeta. Pero bueno. Es una buena. O sea, puede servir. Ojo. Vuela alto, eh. No, viejo. Como pégese, güey. Se comió mil de daño por haberse lo quebrado, güey. No te pases de lanza. Ok. Adelanta. Ajá. No le puede pegar en línea recta porque el otro moco le estorba, ¿sabes? Lo tiene que bajar para poder pegar una. Entendible. Entendible. Y lo empiezan a rushear. ¿Qué pasó, Hopeloy? ¿Qué pasó? No, que tú eres el que siempre rushear, man. ¿Y esta ruchada que te estás metiendo? Ok. Se funaron al de los picos, men. El gato, pues, se van a funar al de las piedras, pa. Claro que sí. A ver, Hopeloy. No mames. La jugada más prohibida del barrio, pa. Jalas al pedro. No, es que, es que, ¿por qué no lo puso aquí? O sea, aquí. Aquí. El otro moco hubiera quedado en el fuego, men. Pero hubiera... Es que, ¿por qué hizo que cayera en su propio fobie, güey? O sea... ¿Por qué no aquí? Y... El moco hubiera quedado en el fuego. Capaz que hasta lo... Bueno, aquí le conviene más que su moco se coma al tipo... Bueno, no. ¿Cuánta vida? ¿1400? No le da. Le convenía más que su moco se comiera al robot, pa. Y que el otro moco quedara en el fuego. Pero hizo que se comiera a su propio fobie. Yo no entiendo las jugadas maestras de Hopeloy. Sí te estoy en esto. Mira, se lo como. Pero es que lo pudo poner aquí, güey. ¿Sabes? O sea, y jalar ahí. Y... Mira, de cierta forma... El fobie de Hopeloy... El que... Aquí Rapa está protegido ahí, ¿sabes? Porque, pues, no lo puede dañar hasta el próximo turno. Así que el perro no se lo pudo quebrar. Este... Pero... ¿Pero por qué ponerlo en tu propio fobie? O sea... Aunque sí, el moco no se pudo mover. Y... Y... Y Kartz sacó la araña envenenadora, ¿eh? Que esa le envenena al moco, pa. El moco se va a ir con Dios, pa. Si envenena al moco... Ay, ya nada más está 800, pa. Mejor envenenar al gato, pa. Si envenena al moco... Ok, envenenó al gato. Sí, se lo va a quebrar. Y el perro va a... No, hermano. Le pusieron un perro gigante a Hopeloy en la base, pa. Tux se quebraron a Kiramen. Que yo no entiendo cómo Hopeloy dijo... Cómete mi propio fobie, pa. O tal vez tenga mucho sentido, pa. Pero no se lo estoy viendo justo ahora, ¿eh? Y empieza a rushar, pa. Se le muere el gato con ese... Creo que ya. Sí, perfecto. Queda vivo. ¿De quién es el moco? ¿De quién? El de Hopeloy se estaba quemando, ¿verdad? ¿O quién? No, este es... El de Kartz es este. Se come el... Sí, no entiendo, pa. ¿Por qué jalar al moco? Para que se coma tu propio Akira. Cuando podías haberlo jalado al fuego, pa. Y... No sé. Darte un poquito más de tiempo. No, no sé. No, no, no sé. No sé. Grande jugada de Hopeloy, la verdad. Este... Gran persona. Mejor jugador. Ni idea. Padrísima, ¿eh? Por cierto. Men, es que esa estrategia es muy buena. Mira, juegas fobis que jalen, pa. Y juegas tanque. Bueno, cuando te juegan fobis que jalan, wey. Pones tus tanques más enfermos, pa. Así cuando te jalen, llegan tus tanques y... ¡Saza! Te verguías al enemigo. Así como le hicieron a Hopeloy. No, esta... Kartz la jugó hermosa, pa. Si te soy honesto. La jugó hermosa, pa. Le dijo... ¿Me vas a jalar? A ver, jálame estos, pa. Y puso sus fobis más toros, men. Ah, estaba padrísimo. Soy fan del kart. Ahí nos vemos, banda. Bye, chacha. Y ahorita me dice... Son la misma cuenta, wey. Es el mismo Hopeloy jugando contra el mismo, pa. Su propio demonio interno.